La Fiscalía Primera del Centro Judicial de Monteros solicitó la detención del comisario Pedro Medina, a cargo de la dependencia del Moyar, y de Evelyn Barrera, oficial de turno del día primero de enero, por la causa en la que se investiga la golpiza que habría recibido una mujer a la salida de un boliche en la comuna veraniega, según consigna el portal digital monterizos.com. El lunes por la tarde, personal de la Brigada de Delitos Complejos de la Unidad Regional Sur, se presentó en la comisaría del Moyar con la medida firmada por el juez Mario Velásquez, quien se encuentra de turno en el periodo de feria judicial. Miriam Prieto, de 44 años, había denunciado que ese día fue a bailar con familiares a un local de la Villa Veraniega y al retirarse discutió con policías y fue detenida, al igual que sus sobrinos. En su declaración, también afirmó que había sido golpeada en la comisaría por personal de la zona luego del incidente en la vía pública. A las cinco y media salíamos del boliche, uno de mis sobrinos asignados para manejo, porque no había tomado nada, fue a retirar la camioneta cuando volvía. La policía lo paró diciéndole que le había tocado la luneta y le pidieron que le entregue la llave de la camioneta. Entonces él se fijó, la camioneta no tenía nada, ninguna de las dos, ni la mía ni la de él, pero igual le entregó. Cuando yo aparecí le dije, no, mi camioneta se queda conmigo, no hay derecho, no hay por qué me la lleven y quería que me entreguen la llave. Me forcejearon entre cinco policías, me empezaron a forcejear fuerte, nos llevaron a la comisaría. Uno de los chicos quería filmar lo que me estaban haciendo, le agarraron en el teléfono, le tiraron en el piso y le pisaron. No sé si llegó a firmar en realidad porque ahí le rompieron. Nos llevaron a la comisaría, no me dejaron hablar con nadie para ver qué estaba pasando. Nos metieron en una pieza, nos hicieron tirar en el piso de esa pieza, no me querían dar una silla. A los tres y nos empezaron a pegar. Cada nada entraba uno diferente y pegaba un chirlo. Según la mujer, el hecho se desencadenó porque un sobrino suyo rozó accidentalmente un móvil policial con su vehículo y al intervenir los uniformados le labraron una multa por tener vencida la verificación técnica y la póliza de seguro. La mujer señaló además que en ese momento forcejeó con varios oficiales quienes la llevaron a la comisaría. Finalmente, según la acusación, todo el grupo familiar fue agredido, esposado y encerrado en un cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!